Cuando despedí a tu familia Vas rumbo a los estados unidos Jodiendo a Dios en tu viaje Porque quieres superar Hasta pronto familia Pero sin tu fe Lograré de cruzar Porque Dios es mi guiador Hasta pronto amigo Pero tengo fe A convivir con tu familia Pero algún día Tu volverás a convivir con tu familia Música Cuando despedí a tu familia Música 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 Música